Buenos días, bienvenidos a la Junta Clasitoria ADN-LTL-011-2019 de adquisición de tela, corte y patronaje para la confección de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Tepatical de Morreros, Saliste. Buenos días y bienvenidos. Iniciamos con el orden del día, la lista de asistencia y verificación del coro, aprobación del orden del día, aclaración de preguntas de proveedores, redacción del acta de la Junta Aclaratoria, lectura y firma del acta y clausura. ¿Estamos de acuerdo? Norma de Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Decisiones. Presente. Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatical. Licenciado Horacio García Olmos, presidente del Centro Empresarial de Patentía del Sindicato Patrón de Copanés. El ingeniero Javier Guadalupe García Cariña. El ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio de Patentía de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C. La licenciada Célia Carranza de la Mola, órgano interno de control. Como invitados tenemos al licenciado José de Jesús Mauricio Valdezio Cávez, de la Cintitultura. Al licenciado Ramón Dúñez de Rosa, el director de Producción Económica. Y su servidora, Carolina Díaz Lave, el director de Producción Económica. Entonces, seguimos con las... Por parte de... ¿Tres instituciones? Sí. De los proveedores de esta... Macara, Alvarado, 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 Jete. Sí. Y los ex. María 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 Martaña Martín. Sí. Elcalde... Cadillo. Sí. María del Carguén. Sí. Nada más que recibieron dos... De dos empresas, este... No sé si usted que comencemos con Moral Textil, S.A.D.C.B., que fue el ordenador que me lloró a la favor de los clientes. Bien. Por parte de Moral Textil, S.A.D.C.B., la primera pregunta es, ¿cuál debe ser el tipo de tejido de la tela utilizada en panchalones, faldas y lloro? Eh... Algo que ustedes son los que saben más de estos temas es el tejido tipo canasta. Sí. ¿Eh? Tejido tipo canasta y este... El ordenador de la tela. Sí. ¿Cuál es el peso esperado para la tela de pantalones, camisas, faldas y lloro? Eh... Lo que sabemos es que depende la calidad, el peso depende de la calidad o de la cantidad de hitos, que es la siguiente pregunta. Bueno, pues estamos buscando la mejor calidad, porque ustedes de eso saben, saben lo que esperaría, no es más propuesta precisamente, pues la disimpección de propuesta, este... Hay emocionales, pues, de... de circunposiciones, pero estaríamos esperando la propuesta de ustedes. Sí, porque hay telas de cincuenta a cien pesos y se parecen. Entonces, de verdad, no hay que esperar a cien. Sí. ¿Deducidos? Porque, por ejemplo, esa tela escocés, esta esa, hay de cincuenta hasta ciento veinte pesos, de sesenta a setenta. A muchas caridades. Y yo creo que lo que pregunta es, ¿eh? Sí, es eso. Y bueno, pues aquí en Codadre, o sea, el concepto de la segunda, porque no se está muy bien. Yo sí puedo recomendar. Sí, claro. Sí, para muchas caridades que lo creemos, y aquí ha especificado, porque tiene la cuenta, claro que lo que es eso. Entonces, ¿nos podrías acompañar por eso? Pero tú sí, todo lo que señalas, pero yo pienso que cuando hago yo mi propuesta, ¿no? Sí. Yo ahí, ya como las caridades, ya como las caridades, ya como las caridades. Sí. En la propuesta no se menciona en ningún lugar de muestras, pudiéramos presentar algunas muestras de solos que se van a encargar. Sí, claro. Pero por unos pedazos de tela, el padre de los grisos, de los acrílicos, y eso es lo que se va a fabricar. A lo que entendemos, insisto, me disculpo por la ignorancia, lo entendemos desde los expertos, dentro del 65 y 75% de poliéster, el resto acrílico es la composición que regularmente se tiene en la composición de este tipo de telas. ¿Que quede como mínimo? ¿Perdón? ¿Que quede como mínimo acrílico? ¿Que quede como mínimo acrílico? ¿Que quede como mínimo acrílico? Bueno, es decir, esos de los dos dos. ¿Escos Kristolf, como mínimo acrílico, compréjaleb, el resto acrílico o concreto? No, sin lo que nào mas? Sí. ¿Un crédito que quede como mínimo acrílico o que foil acrílico o conform sharks? ¿En Escocia hace cuánto porcentaje entonces? Entre el 65 y el 70% son el comiéster y el resto del comiéster, que es una calidad promedio, obviamente, y de eso depende también del peso, algo que tiene, ¿entiendes? Y también hay 50-50 que son de muy buena calidad, también es el relativo, porque nos fabrica acá, que está quizás la mejor manufructura de telas que hay, de la mejor calidad, también es el relativo, yo sugiero que no nos cierren a esa especificación, sino que nos den la libertad de producir, exactamente, de presionar lo que tengamos nosotros. Hay telas que, perdón, son igualitas a partes, son más baratas, igualitas, y la calidad es igual. Sí, pero yo te daría también dos cosas que sean primeras y secundas. No, no, primera, tiene que ser primera, no puedes meter telas de segunda. ¿Le voy a dar toda la semente? Yo no lo hago. Yo no lo hago. ¿Qué adección de reinos deben tener las telas de pantalones, camisas, saltos y yo? ¿Cuál es el material comesta en la tela para protegerar los pantalones, camisas, baldas y yo? ¿Qué adección de reinos deben tener las telas? Bueno, no, es el primer material comesta en la tela para protegerar los pantalones, camisas, baldas y yo. ¿Cuál es el material comesta en la tela para protegerar los pantalones, camisas? ¿En el pantalón es el tapetán? Sí, también. Puede ser. ¿O similar? ¿Y la camisa? ¿O pelina? ¿O similar? El tapetán es económico. Ok. Salida abajo, costo está bien. Ok. Y es buena calidad. Buena calidad. Bien. Bueno, como dice él, encantes. O sea, yo no presentaría el pantalón, yo presentaría paladín, para mi pantalón. Sí, también se puede presentar paladín, pero el tapetán tiene buena calidad también. Hay tapetanes de dos, hay mexicano y hay chino. Sí, entonces el mexicano es bueno. Ok. Por eso te digo que cada kilo se está diciendo que es un poco espirial, es cojo. ¿Usted está dando un poco? La siguiente pregunta es, ¿en el caso de los modelos escocés, este es tejido o es tapado? Tejido. La siguiente pregunta, ¿qué tono específico en cada color de telas que se proporcionan las muestras? Sí, de hecho, deben mostrarnos el muestrario y el anexo de la convocatoria viene precisamente del estilo. Pero hay que cambiar la color. Pero sí, pero ya vamos a estar oído. Bien, antes de les entregar, entonces, ya volvamos a ver el método digital está corto. Esta pregunta viene, ¿a ustedes nos van a entregar muestras de lo que necesitan? No. La siguiente pregunta es, ¿requieren las telas de algún acabado en específico? No, el acabado no lo haremos. Fueron todas las fotos por parte del proyecto digital. Yo voy a dar, voy a poner un poco con las preguntas del margen. El acabado no se puede dar en el proceso, es una máquina donde no hay chisteas, hay que complicarse. Por eso le preguntan si se hace un acabado en específico. ¿A qué se le dé? La suave da 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 la suave. Ok. Ok. Bien, yo quiero tomar sus puestas. ¿Está con muchos dos? Con la parte de ustedes, ¿qué están buscando? ¿La calidad, la habilidad, la asistencia, la conveniencia y la posibilidad? ¿Y qué es el precio? ¿Y qué es el precio? En las bases de economías, entonces, obviamente, ustedes deberán quedar los procesos para cumplir la calidad. ¿Me permite darle respuesta a las preguntas que se enviaron por escrito y al interés que ya podemos usar con los procesos? Sí, me parece bien. Gracias. La siguiente, por parte de Mata, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Requisitos y forma de pavos? ¿Espera la anticipo? ¿Espera la cita de pavos? Aquí, este, aquí será que cada quien propusiera su forma de pavos, sus condiciones de pavos, perdón. Y si requiera la anticipo, también se solicitaría una fianza. La siguiente pregunta es, ¿a favor de proporcionar fotografías a pavos o presenciar muestras de cada partida para poder determinar tipo de telecomposición de las mismas? Creo que ya pudo resaltar. Especificar detalladamente lo que deberá incluir la entrega de cada partida. Por admisión de telar, corte y patronaje para la protección de uniformes para los alumnos de primaria secundaria, se entiende que se entregarán únicamente las prendas cortadas según la actividad de sugerida por talla y tipo de prenda. Pero habrá que considerar en cada partida la entrega de anillos, como botones, etiquetas, elástico, entretena, filo. De ser así, deberá considerarse en el posteo. No, solo que se le está listando la tela, el corte y el patronaje, solo esos consejos. La siguiente, ¿cómo controlarán la entrega de los contos en cuanto a separación y filo? Se entrega a todo, o de acuerdo al catálogo de anillos, o colores y portales. ¿Existe un catálogo de entregas? Sí, capaz de hacer todo. ¿En qué punto? En los 5.000. Hablamos contemplado una aproximadamente para que lo que es la quince de la tela, que se entregue la tela y el corte patrón por las dos cosas, 20 días. ¿20 días? No más. No más. ¿Dónde será él o los lugares de entrega? ¿Dónde se fabricarán las prendas? Bueno, le voy a dar todo a cada uno porque le está bien yo para las preguntas. ¿Dónde serán los lugares de entrega? Aquí. ¿Sabe la situación? ¿Sabe la situación? Aquí se entregan los cortes. Aquí se entregan los cortes. ¿Dónde se fabricarán las prendas? No tiene la pregunta. No tiene que ver el informe. 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 Ah, ¿no? Entonces, la confección de los uniformes es un proceso independiente que se asignará a personas especializadas en la confección. ¿Se cuenta con la maquinaria especializada para elaborar un monstruo? Sí. ¿Y si se maquina los autoras en el distrito de esto depende del tipo de corte que se entregará? Sí. ¿Se deberán cotizar todas las partidas o pudieran ser solo unas? Todas. Corte. Tela, corte y va a donar. Pero todas las partidas, me refiero a las sesenta y tantas partidas. ¿Las sesenta y tres partidas o puedo cotizar diez partidas nomás? No, todas. Todas. ¿Se deberán cotizar las partidas por precios unitarios por pieza o con precios unitarios por don? Por pieza. ¿Fueron todas las partidas que llegaron un día electrónico? No sé si alguien me lo presentó en algún rato. Yo pregunto, ¿de cada escuela tenemos que, si alguien me tocara por un patronaje y corte de cada escuela separado? No, sería por modelos. O sea, el modelo va a ser igual de todas las escuelas. No. Bueno, son tres tipos de modelo y usted va a entregar el modelo uno porque cortado, el modelo dos y cortado, el modelo tres. ¿Y cuál no se ve muy...? Por partidos. Ajá. Sí, por partidos. Sí, porque yo pensé que para todas las escuelas iba a ser el mismo modelo. Pero ya, ya no sé. Esperamos un día. ¿Ya no fue? No, bueno, yo pensaba. Sí, como lo sabía. Porque ya las escuelas son chicas largas, las escuelas son iguales, zapatos iguales. Sí. Yo dije, a lo mejor no yo puedo ir a trabajar. ¿Y eso no puede socializar con los clientes de otro? ¿Por ahora? Sí, está bien. O sea, de cada escuela entraba modelo para que haya trabajado. Sí, gracias. ¿Alguien va? ¿Alguien va? ¿Alguien va? ¿Alguien va? Gracias. Ay, perfecto. Para el tema de las fotografías y las muestras, ¿nos lo enviamos por el electrónico o nos lo vamos a llegar a medio digital? Es que está. Si gusta pasar los correos, se puede llamar en mi PDF, a correo. Ah, ok. Con eso, para poder ver el dinero. En la misma lista de asistencia, si quieren, le podemos poner los correos. ¿Sí? 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 Muy bien. Voy a dar la lectura al acta, si exista el número de alguna discusión o guarda? Gracias. 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 Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González, Regidora, Presidente del Comité de Adquisiciones, Juvenal Sánchez Sánchez, Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Jurismo de Tepatitlán, el Ingeniero Efraín González, Presidente del Colegio de Patitencia de Ingenieros Civiles de Calixto AC, el Licenciado García Olmos, Presidente del Centro Empresarial de Patitencia del Sindicato Patronal Popolx, la Licenciada Artela Carranza de la Cora, Organizadora de Control, la Licenciada Cristina de Andabaez, Director de Procuraduría Municipal, como invitado el Licenciado José de Jesús Mauricio Valgando, Gámez, de Sindicatura y el Licenciado Ramón Muñoz de Rosa, Director de Conducción Económica, así como los proveedores que adquirieron a esta reunión y que firmen al final. La bienvenida estuvo a cargo de la Ciudad de la Ruma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz a la Licenciada Reina de Andabaez, Directora de Procuraduría para desabar las cosas organizadas a través de la lección. Dos de las bases, siendo las siguientes. Por parte de la empresa Mora Textil, ¿cuál debe ser el tipo de tejido de la tela utilizada en pantalones, faldas y jumpers, tejido tipo canasta? ¿Cuál es el precio esperado para la tela de pantalones, faldas y jumpers? Se solicita muestro por parte de los proveedores. ¿Qué decida de hilos debe tener las telas de pantalones, camisas, faldas y jumpers? Dependiendo de las muestras integradas por los proveedores. ¿Cuál es el material o mezcla de tela para confeccionar pantalones, camisas, faldas y jumpers? Pantalón, tafetán o similar, camisa, papelina o similar y escocés a galeza o mascotas en esa región. En el caso de los modelos escocés, este es tejido o estampado, tejido. ¿Qué tono específico en cada color de telas que se proporcionarán muestras? Se publicará en un chaleo al color de las prendas conforme a la lixo 1. ¿Requieren las telas de algún acabado no específico? No. Ya la empresa marca la SADSB. Requisitos y forma de pago se quedará en el cico. Cada proveedor generará estas veces sus condiciones de pago conforme a la lixo 1. A ver de proporcionar fotografías a valor presentar muchas de cada página para poder determinar el tipo de tela y composición de las mismas, se publicará el muestrario al color de las prendas conforme a la lixo 1. Especificar detalladamente lo que deberá incluir la entrega de cada partida por la adquisición de tela, corte y patrullaje para la construcción de uniformes para los alumnos de primaria y secundaria. Se entiende que se entregarán únicamente las prendas cortadas según cantidades requeridas, por tallas y tipo de prenda, pero habrá que considerar en cada partida la entrega de alíos como botones, etiquetas, elástico, entre tela e hilo. De ser así, se debe de considerarse en el costeo, no, solo se necesita la tela, corte y patrullaje. ¿Cómo controlará la entrega de los cortes en cuanto a separación y folio? Se entregará todo conforme a la lixo número 1 por color de citares. ¿Existe un calendario de entrega? 20 días naturales como máximo a partir de la firma y el contrato. ¿Dónde será el otro lugar de la entrega? ¿Dónde se fabricarán las prendas? Se cuenta con la maquinaria especializada para elaborar el boxeo, máquinas resonteras en específico. De esto depende del tipo de corte que se quedará. La entrega será la sala de capacitación ubicada en el local número 9 de la central comienzo de este municipio. La fabricación es un proceso independiente de la presente licitación y si se cuenta con la maquinaria especializada para elaborar el boxeo. Se deberán cotizar todas las partidas, si pudieran ser solo algunas, todas las partidas. Deberán cotizar las partidas con precios unitarios por pieza o precios unitarios por pieza. Y por parte de la empresa Jardillo, la maestra entera será con la escuela y la respuesta se entregará por partida conforme el aviso número 1. ¿Es correcto? ¿Tiene número de licitaciones? La 11. ¿Aquí tiene que la 12? La 11. ¿Es que aquí tiene que la 12? ¿En el... ¿En la 12? ¿En la 12? ¿Sí? ¿En la 12? ¿En la 12? ¿En la 12? Sí ¿En la 12 de lamotion? ¿En la 12? ¿Sí? ¿En la 12? ¿Por qué? ¿En la 12? ¿En el 12? Esa 13… Es increíble. Gracias. 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 Gracias.